Fue mi profesor durante cinco semestres en una materia que nosotros tenemos aquí en Artes Plásticas que se llama grabado. Pidió que nos hagamos una presentación personal. Yo le dije que había trabajado toda mi vida en banco, porque trabajé cerca de 15 años en banco, o sea, casi 20 años en banca. Y yo le dije que había entrado por azares del destino a hacer esto con mi inteligencia, que era escritora, que escribía cuentos, que escribía relatos cortos, que escribía también relatos eróticos. Pero parece que lo único con lo que él hizo clic dentro de su cabeza fue con el hecho de que yo hacía relatos eróticos. Este profesor siempre tiene tendencia a tener contacto, mucho contacto físico con los estudiantes. Que viene a... si tú estás sentada y que viene a hacerte masajes, o que cuando te saludas siempre te abraza y te pega contra su pecho. Que te da los besos así muy cerca de la boca. Tiene ese tipo de cosas. Llega al final del semestre, del tercer semestre, me dice que me vaya al taller y que voy a hacer con él el supletorio que supuestamente me quedaba. Cuando yo voy supuestamente al taller, voy también a compañera de mi compañera y me dijo que estaba perdida el semestre, que no me iba a tomar el supletorio porque había ido nuevamente con guardas patas. Empieza cuarto semestre y presento mi denuncia en bienestar estudiantil, indicándole que ya estaba cansada de todas estas cosas. Sorpresas que al final del semestre, él me deja de semestre por inasistencia. Yo le mando un whatsapp y le digo a él que por qué me dejó el semestre por parte de que no tengo las inasistencias que él está diciendo. Y me dice que esta sea la oportunidad para que conversemos con mayor profundidad y que él ofrecí a cambio del pasado de semestre. El segundo semestre y desde la primera clase le dije explícitamente que no iba a volver a estar, o sea, con esto de tener que estarle diciendo que no me toque ni nada, que yo quería que además tenga con mi hijo una relación estrictamente cadena, que él no se me acerque. Pero eso hizo que retone en algo peor, porque empezó todo el tiempo a gritarme dentro del aula la última vez, incluso dando manotazos sobre la puerta del taller. Entonces ya no se dirigía ni por mi nombre ni por mi apellido, se dirigía a mí como la modelito. Bueno, así fue la constante, así logré terminar quinto semestre. Bienestar estudiantil, a pesar de que en cuatro semestres yo me acerqué para poner mi denuncia, bienestar estudiantil me solicitó que la haga por escrito, presenté mi denuncia por escrito, pero lamentablemente bienestar estudiantil nunca tomó medidas. Para esto el profesor que tengo actualmente en el área de grabado es un íntimo amigo de él, para decirme que ya son mis hijos y que este profesor había dicho que ya está tramitando su jubilación y que va a gastarse toda su jubilación y que va a acabar conmigo y con todas las autoridades, como el rector, el pecano, su pecano, director de carrera. La verdad, yo me moría de miedo. Pero el último día decidí hacer reconocimiento de firmas, hice reconocimiento de firmas en la comisión de disciplina y empezó el proceso. Y salieron 12 testimonios, 12 estudiantes actuales de estudiantes anteriores y estudiantes que vienen desde el año 94, que vienen a narrar una serie de cosas que les pedía el sostén, que les decía vamos a la cama, que él les propuso que le haga ser el modelo para enseñarles cómo hacer bien el sexo oral, que les deja la fuerza. O sea, para mí está claro que desde todo punto de vista que tú como ser humano digas no y se pase por encima de tu pronunciamiento sobre un no y que tú tengas que todo el tiempo estar diciendo no me gusta esto, no me toques, no quiero, no te me acerques. O sea, ahí hay un claro comportamiento de todo. O sea, ahí hay un claro comportamiento de todo el mundo. ¡Gracias por ver un claro comportamiento! ¡Vamos! ¡Gracias!